442 viviendas, va a tener todas las calles asfaltadas, con cordón cuneta, con servicios, con servicios de luz, de agua, de telefonía, de cable, de internet, va a tener plazas, va a tener espacios recreativos y después son viviendas de un ambiente, perdón, de un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios, algunas en edificios, otras en viviendas individuales. La verdad que son de muy buena calidad, con todos los muebles de cocina, con todos los elementos electrónicos para que realmente la vivienda sea buena y no solo buena, sino que además permita que la familia se sienta dignificada. Así que para nosotros es un motivo de alegría el sorteo, va a ser un motivo de alegría cuando entreguemos las primeras viviendas y seguramente será un motivo de alegría cuando continuemos con esta política. Hay que dar oportunidades a todos los argentinos, a familias que son trabajadoras, que por distintas razones viven en barrios humildes, pero no les vamos a regalar nada, porque nosotros el crédito se cobra, pero se les da la oportunidad de pagar esa vivienda 20, 30 años en condiciones que efectivamente son muy buenas para muchos argentinos. Así que nosotros sentimos que ese es el objetivo. Desde la agencia estamos disponiendo de más de 1.800 hectáreas en las 24 provincias del país y en zona urbana, con lo cual si uno se pone a pensar y de repente piensa que estas viviendas o estos terrenos se podrían haber vendido, no, el Estado Nacional lo que hace es utilizar esta tierra bien ubicada, se transfiere al costo a la gente, igual que la construcción se les otorga una cuota de 1.500 a 7.000 pesos, depende del nivel socioeconómico de cada familia, con lo cual nos pone muy contentos poder estar trabajando en conjunto con Economía y con la ANSES, respecto de esto. Lo que me parece que es importante es que nosotros del Estado Nacional, junto a los gobiernos provinciales y municipales, estamos rescatando terrenos de los gobiernos que estaban ociosos o inutilizados para ponerlos al servicio de este programa, ya tenemos cerca de 132.000 créditos otorgados, una inversión que implica cerca de 100.000 empleos en todo el país, este caso particular de 442 emprendimientos inmobiliarios tiene la particularidad de 8 hectáreas, 8 hectáreas que antes estaban utilizadas o inutilizadas para emprendimientos de estas características, así que eso es muy importante por toda la infraestructura que tiene y porque se hace de un modo transparente desde el punto de vista del sorteo, lo vemos en cada familia que disfruta efectivamente del mismo. Argentina ha encontrado un camino y si vamos a seguir avanzando y las cosas van a dar cada mejor en la medida que tengamos entre todos la responsabilidad de cuidar políticas que han recuperado esta movilidad social ascendente, esta tradición, cuando una familia tiene su techo propio, no es un tema más, fortalecemos la institución básica de la sociedad que es la familia y con eso miran hacia el futuro con más fuerza. Para mi hija, yo vine en representación de ella y mi nieto, estoy contento. ¿Dónde es usted? ¿Dónde es usted? De acá de Pacheco, en Las Tulas. Mi hija tiene 32 años y es madre soltera. Estoy contento por ella. Estamos viviendo en una vivienda que es prestada en realidad, que es de mi tía y bueno, que no es mía sola, tampoco es también de mis hermanos, no tengo vivienda, tengo cuatro hijos, estoy sola y un nieto. Así que bueno, soy... Implica, ¿eh? La solución a todos nuestros problemas, así de simple y así de enorme. Fui el segundo sorteado apenas arrancó el sorteo, no lo podía ni creer, por eso no grité. Pero bueno, ahora hay que seguir para adelante. Gracias a todos y gracias a la Presidenta a seguir adelante.